Hola, ¿cómo están? Yo feliz de volverte a encontrar, claro porque las amigas se tienen que saludar muy frecuentemente. Y tú, aparte de mi alumna, eres mi amiga. Y aprendes mucho, ya me di cuenta de varias que me han escrito en la casa de Rosina, en el Face, en secretito, los adelantos que cada una tiene. Para mí es lo más importante que tú empieces a desarrollarte en lo que a ti te gusta, en lo que a nosotros nos gusta, en lo que te puedas entretener y que a lo mejor es para algún dinerito o para alguien de tu familia, a tu nieta, a tu sobrina. Eso es bien importante, que como mujer te realices. No importa la edad. Alguien me dijo que tenía ochenta y tantos. No importa. No importa porque tienes las ganas de hacerlo. Tienes la ilusión de hacerlos. Y en la vida, el tener uno ilusiones es lo más importante. Porque creas mundos fabulosos, haces cosas bellas, tienes hermosos pensamientos y con Rosina, pues estás aprendiendo. Saludo a toda la gente que me ha escrito de todos los lugares del mundo. Hay alguien que me dijo que le mandara un saludo. Se lo mando de todo corazón. No recuerdo ahorita su nombre porque son miles, miles, miles de mis alumnas. Imagínense que yo me siento tan bien como ahora. Y pienso que están todas mis alumnas en la clase que les voy a dar. Sí, ¿sabes de qué te voy a dar clase? Que vas a hacer un cardigan. Unos de esos saquitos flojitos, coquetos y, sobre todo, sin moldes y muy fácil. Y ¿sabes qué? Vámonos a los materiales. Vamos a hacer un cardigan combinado. Combinado con esos colores que te acarician el alma y te embellecen tus ojos. Embellece la mirada y te lo vas a poner tú. Necesitamos 1,20 de tela polar delgada. Porque en el polar hay delgada y hay gruesa. En este caso vamos a ocupar tela polar delgada. Acuérdate, talla mediana, 1,20 de tela. ¿Qué mida? 1,40 de ancho. Normalmente, el polar es lo que mide. Talla mediana. Ocupamos un color contrastante, 80 centímetros. Yo, en este caso, para que se notara mucho, mucho la diferencia y se viera muy bello, le puse un azul, como un azul el cielo de donde vive Rosina. Un suéter que te quede flojito. Tus tijeras, una agrera con lo que vamos a marcar. Tus alfileres, tu cinta. Y los infallables lentes de Rosina. La tela la doblé a la mitad y nuevamente a la mitad para que nos salieran cuatro partes. Una, dos, tres y la cuarta que va abajo. Ya que la tenemos muy dobladita, vamos a acomodar nuestro suéter, que lo pusimos a la mitad. Lo pusimos en el borde, que no hay corte, en donde se hizo el doblez. Y acomodamos nuestro suéter, que nos quede flojito. Y aquí es donde empieza la magia. Vamos a empezar a marcarla. Aquí, con nuestra greda, vamos poniendo las marcas por donde vamos a cortar nuestro cardigan. Estiramos la manga, que quede bien marcadito, para que no te cueste ningún trabajo. Y en la parte de arriba, también lo marcamos, en donde vamos a cortar. Este es uno de los sacos más fácil que te vas a reír, de lo fácil que va a ser. Y nos vamos a cortar. Aquí ya corté lo que es la forma del suéter, que nos está sirviendo como molde. Y también corté lo del cuello. Y tú dirás, el cardigan es de manguita larga. Y le vamos a hacer una manga pegadita, como todos los cardigan que lo llevan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir esta a la mitad, porque ahorita te voy a enseñar cómo vas a cortar el cuello. Aquí ya tenemos la parte delantera del cardigan. No la he cortado a la mitad, porque voy a marcar. Los cardigan van sueltos y van con un escote un poco exageradito. Pero igual tú lo puedes hacer más pequeño. Yo le voy a dar 20 centímetros del cuello hacia abajo. Vamos a marcar 20 centímetros. Aquí la marcamos muy bien, con tu hermosa agrera. Y vamos a hacer una línea. La vamos a marcar de la punta del hombro hacia donde termina, donde marcamos con la agrera. Aquí ya marcamos del piquito, donde queda el cuello o del vértice, marcamos 20 centímetros. Y de ahí saqué una línea hacia donde empieza el hombro. Y ese va a ser el tamaño del cuello. Ahorita ya lo voy a cortar y voy a dividir la tela o el molde a la mitad. Aquí ya corté lo que es el cuello y dividí la parte de enfrente a la mitad. Ahorita vamos a cortar los adornos del cardigan. Te voy a enseñar cómo los debes de cortar. Aquí vamos a cortar lo que va a ser el combinado de tu cardigan. ¿Qué vamos a sacar? En la tela contrastante voy a hacer, voy a marcar 10 centímetros. Aquí lo marco. Marcamos 10 centímetros a todo lo largo y voy a cortar una tira. Aquí está. Si quieres lo puedes hacer libremente o si no lo marcas directamente con tu hermosa regla. Aquí ya marqué los 10 centímetros para que sea el borde, el adorno del cardigan. Y nos vamos a cortarlo. Aquí le hice un doblez a la tela a 20 centímetros. Voy a sacar dos tiras porque esas nos van a servir para nuestras mangas. Entonces le damos 20 centímetros de alto por 65 de largo que nos va a quedar hermosa la manga. Aquí ya están todos los cortes de tu cardigan. Esta es la parte de enfrente con el escote. Lo dividí a la mitad y con su escote. Aquí está la parte de la espalda que no tiene cortes porque es la de la espalda. Aquí tenemos la tira de 10 centímetros que va a ser para el adorno del saco. Y esta larga de 20 centímetros por 65 va a ser para las mangas. Y ahorita vamos a coser. Aquí ya está el saco o el cardigan con cada lado como le corresponde. Y lo puse con alfileres de un lado y del otro. Si te quedara alguna cosita que te sobrara la cortas. Y te vas directamente a la máquina porque vamos a cortar. Vamos a coser lo que corresponde a la manga y el hombro. Aquí ya está cosido por los hombros hasta donde te da la manga. Ahorita no vamos a cerrar costados. Vamos a poner el adorno de un lado y del otro. Y yo te voy a enseñar que fácilmente lo podemos poner. Aquí ya puse todo alrededor del saco. Le puse la tira de la combinación. La puse con unos alfileres para que te sea más fácil que la puedas coser. Y nos vamos a ir directamente a la máquina. Aquí ya pegamos todo el adorno. Que es lo único que nos queda que te voy a enseñar. Vamos a hacerle doble dobles y lo vamos a coser a mano. Ahora si vamos a coser con nuestra aguja y nuestro hilo. Pero antes vamos a cerrar los costados para hacer la manga. Aquí ya cosí los costados del saco. Y vamos a la realización de la manga maravillosa. Porque acuérdate, va a ser del mismo tono de lo que le pusimos la vista o el diez grueso del cuerpo del saco. A nuestra tira de sesenta y cinco centímetros de largo. La vamos a dividir, la vamos a cortar a la mitad. Y le pasamos una costura de los dos lados. Aquí ya tenemos cosido de los dos lados. Vamos a cortarle, por aquí se me estaba quedando una hebrita. Y vamos a voltear. Fíjate muy bien. La vamos a voltear exactamente a la mitad. Le damos la vueltita a que nos quede nuestra manga o lo que nos queda de la manga para nuestro cardigan exactamente a la mitad. Lo voy a hacer otra vez para que no te me pierdas. Aquí, a la tira de sesenta y cinco centímetros, le pasé una costura en cada lado. Cortada ya la tela de sesenta y cinco centímetros. Costura de cada lado. Y la voy a darle la vuelta. Tu le vas calculando que te quede exactamente a la mitad. Porque esto va a ser el término o donde termina tu manga. Aquí muy bien, tu la mires muy bien. Que te quede muy parejita de cada lado. No te puede quedar chueca, porque lo que te va a dar el doblez son las costuras de los lados. Y nos vamos a ponerla a la manga. Aquí volteé nuestro saco por el revés. Y por esta abertura voy a meter la manga que está al derecho. Y que nos va a dar exactamente la abertura del saco de las mangas. Así te debe de quedar la manga. Porque la vamos a coser todo alrededor. Fíjate muy bien. Como la doblamos, te van a quedar en tres las telas. O sea, vas a tener que coser las tres telas. Para que te quede hermosa tu manga. Ayúdate con los alfileres. Así te deben de quedar tus bellísimas mangas. De un lado y del otro. Viste que fácil es hacer una terminación de unas mangas bellísimas. Y en la parte de en medio donde pusimos la tira, únicamente le di la vuelta y vamos a coserlo a mano. Con tu aguja del color para que quede un terminado precioso, bonito. Y ahorita Rosina te lo va a modelar. ¿Ya vieron? Qué hermoso cardigan. Tú lo puedes adaptar a todas las telas que tú tengas. O que tú quieras. Y del color preferido. Acuérdate. Suscríbete a la página. Necesito que te suscribas para que te lleguen todas las notificaciones. Yo ya me voy a pasear. Y nos vemos en la próxima.